Esta tarde el Servicio de Impuestos Internos presentó una denuncia por delito tributario contra la empresa minera SQM. La acción legal fue interpuesta en contra de los representantes legales de la compañía, esto por la rebaja en la renta líquida imponible a raíz de la presentación de al menos 73 boletas de honorarios falsas que contemplarían un monto en dinero superior a los 1.360 millones de pesos. Según informó el Servicio de Impuestos Internos, las irregularidades denunciadas fueron pesquisadas en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2014. En la Fiscalía Nacional decretó la reserva del contenido de la declaración que entregó este lunes el controlador de Sokimit, Julio Ponce Leroux. Recordemos que el presidente del directorio de SQM prestó testimonio por más de tres horas en la Fiscalía Nacional. La diligencia formó parte de las indagatorias que realiza el equipo del fiscal Sabat Chahuan, quien busca determinar los montos y nombres que estarían detrás del uso de boletas ideológicamente falsas para el financiamiento de campañas políticas. La declaración de Ponce Leroux ocurrió luego de que el Servicio de Impuestos Internos entregara información tributaria de SQM a la Fiscalía Nacional.